Mi carnalazo, mi compadre, Daniel Santana, mi Javier, nos ha apoyado desde muchos años atrás y por supuesto a todo el bar, a todos ustedes va dedicado, esto se llama Nocturnaru. Nocturno, nocturno, nocturno. Nocturno, nocturno, nocturno. Nocturno, 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 nocturno. Nocturno, 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 nocturno. El amor nos guardó del sol, y ahora nos desigualdó La nama y mi sexta fin, y por los brazos creí Alivindrán, yo te leí en el amor El amor nos guardó del sol, y ahora nos desigualdó El amor nos guardó del sol 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 La muerte de los ciudadanos 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 ¡Gracias!